¿Qué tenéis? Esa que acabas de nombrar, digamos que son las primeras de la lista o hay otras, ¿no? No, hay muchas, hay muchas. ¿Cuáles destacarías? ¿Vale más de esas? Hay una que creemos que es prioritaria, que es el arreglo de varias calles. Sobre todo la calle Sánchez Calviño, hay un tramo de esa calle que sí la han arreglado ahora, pero han arreglado dos puntos que estaban desastrosos. Pero es una calle que está adoquinada, los adoquines se levantan, se pueden coger perfectamente con la mano, está fatal. Es una especie de calle del sol, pero con las aceras también estropeadas. Entonces, ahí sí que creemos que es una de las cosas más urgentes, lo que pasa que hay que rehacer la calle. Ahí no vale con parchear un par de baches. Y después la calle Ingeniero Comerma, igual, hay unas dilataciones impresionantes, algunas de 15 centímetros en la carretera, que cualquier día lo mismo, va a pasar una desgracia. Y bueno, creemos que también eso es... Ahí sí que no hay que hacer la calle entera, simplemente sería arreglar lo que está mal, pero creemos que es urgentísimo. Y luego, bueno, pues tenemos ya las peticiones eternas, pues en los sitios donde hay maleza, que se están limpiando, y sí que agradecemos, además agradecemos a la empresa que se han portado estupendamente bien, han ido a limpiarlo, han dejado todo perfecto, pero la solución no es ir a echar a ticida o a limpiar las malezas una vez cada X meses. Entonces, hay focos que se pueden tapear y así evitaríamos todo ese problema y evitaríamos estar mandando a la empresa cada X tiempo a limpiar. Entonces, bueno, hay esas urgencias. Después, obviamente, bueno, pues hay cosas que también solicitamos, que entendemos que no son prioritarias, entendemos que no se van a hacer ahora, y además, bueno, creemos que es verdad que en otros barrios hay cosas más importantes y hay que repartirse. Bueno, hablabas, Natalia, de necesidades eternas, ¿no?, necesidades de hace muchísimo tiempo, y por ello te voy a preguntar si podéis establecer una comparación entre lo que el gobierno anterior, el gobierno municipal anterior, en este caso el Partido Socialista, hacía, y lo que está haciendo el Partido Popular. ¿Veis una diferencia en cuanto a actuación, en cuanto a actitud, en cuanto a atención hacia el barrio de Ultramar? A ver, yo tampoco puedo, no puedo opinar tanto, porque yo llevo dos años y medio, nada más, entonces a mí no me ha coincidido con el gobierno anterior. Sí que a lo mejor había más facilidad a la hora de informar y de pedir información en el gobierno anterior, porque, bueno, yo aunque no estaba en la directiva, sí que es algo de cómo funcionaba la asociación de aquella. Entonces sí que es cierto que a lo mejor había un problema y era mucho más fácil localizar a los concejales, eran mucho más accesibles, a pesar de tener la figura del concejal de barrio ahora. O sea, después, claro, a nivel de actuaciones, yo creo que también son planteamientos diferentes, que a lo mejor los llamabas y venían a arreglarlo, ahora esperamos al plan de barrios. Por eso, a ver, nosotros entendemos que, bueno, es una buena idea que atiendan a los barrios, es más, es una obligación, es una buena idea, pero claro, no estamos de acuerdo con que se haga simplemente una semana cada cierto tiempo, porque después estamos abandonados por completo el resto del año. Entonces, bueno, pues sí que, digo, a ver, no puedo tampoco hablar mucho porque no estaba en la directiva, pero bueno, sí que sé que era mucho más accesible el trato a los concejales, es una necesidad, había un contenedor, recuerdo un día en concreto, ahí sí que, bueno, participé yo, digamos, ayudé yo, que había unos contenedores que estaban mal, además estaban sucios, y en la misma mañana que se llamó al concejal estaban limpios ya los contenedores. Entonces, ahora tenemos que meter un registro, esperar a que nos lo lean, esperar a que nos contesten, que no nos contesten. Entonces, a ver, era mucho más rápido, a lo mejor antes, eso sí. Y es una cosa que además se la hicimos llegar varias veces ya al alcalde, hace un par de semanas, que sí que nos sentimos faltos de información, la gente nos pregunta sobre proyectos, sobre temas, no sabemos nada muchas veces, pedimos información, no la tenemos, nos pasa a nosotros y a otras entidades. Es un problema que tenemos conjunto ahí. Entonces, bueno, sí que es verdad que esta última vez, desde que se les tiró un poco de las orejas, parece que, bueno, algo más cuentan con nosotros y esperemos que así sea, vamos. Bueno, hablamos ahora de proyectos, precisamente volviendo un poco a la última visita que hacía el alcalde, se presentaba un proyecto para la plaza de Sartaña, ¿no? Bueno, ¿cómo lo visteis? ¿Qué valoración podéis hacer? No sé si os enseñaron detalladamente en qué va a consistir. Bueno, a ver, este día nos enseñaron un panel con un par de fotos. A ver, todo lo que se haga es bueno, sobre todo en el caso de Sartaña, que llevamos tantísimos años peleando y con todos los problemas que hubo. Entonces, cualquier actuación yo creo que ya es mejorable a lo que hay. Sí que es cierto que, bueno, pues nos parece un buen proyecto. La idea es un poco, pues, dejar la base de lo que está, pero remodelado, pues, dejar una pista, un parque, una zona jardinada. Entonces, bueno, sí que creemos que en principio es un buen proyecto, esperemos que los plazos se cumplan, aunque ya sabemos cómo funciona esto. Pero, bueno, sí que este día una de las cosas que exigimos en cierta manera a nosotros es que nos dejaran consultar con los vecinos, sobre todo en ese caso, que ha dado tantos problemas y tantos quebraderos de cabeza durante tantos años. Entonces, sí que le solicitamos que nos dieran un plazo para exponer el proyecto y recoger sugerencias, que sean los propios vecinos. Después entendemos que, a ver, serán los arquitectos y los que decidan si se puede hacer o no. Eso luego, vamos, es obvio. Pero, bueno, a lo mejor hay pequeños detalles que, aunque no se haga caso a toda la sugerencia, pueden dar ideas para otra cosa. Entonces, yo creo que siempre es mejorar y creo que en estos casos hay que contar siempre con la opinión de los vecinos que son los que lo van a disfrutar realmente. Y los vecinos que vendrán todos estos días, ¿no?, para enviar sus propuestas. Los vecinos tienen esta semana, pueden acercarse al local de la asociación de vecinos, tenemos allí el panel expuesto y tenemos unos papeles para recoger las sugerencias, las dejan en el buzón y entonces el viernes se las haré llegar al alcalde el viernes por la mañana. Por lo tanto, le quedan un par de días para... ¿Sugerencias que no sé si son relativas a este proyecto o a cualquier otro proyecto o...? En principio es sobre este proyecto. Sobre cualquier proyecto la recogemos durante todo el año. Cualquier persona que tenga una queja de un bache, una sugerencia, todo eso lo recogemos durante todo el año. En este caso en concreto, pues lo hacemos un poco más... Nos han dado solo una semana de plazo, pero bueno, por lo menos se... Si pueden ellos participar y que sean también un poco los creadores de este nuevo proyecto que por fin se va a realizar. Bueno, ¿os han llegado algunas propuestas ya? Aunque no se puedan decir, ¿pero veis movimiento? Sí, sí, sí que hay... Es verdad que la gente viene más a quejarse de boca. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que... A ver, sí que hemos recogido ya sugerencias. Creemos algunas que deberían de hacer caso, algunas de ellas. Pero bueno, bien, son cosas... A ver, nosotros en general creemos que el proyecto está bien. Sí. Pero bueno, son pequeños detalles, pequeños matices que suponemos que no dañarán a la estructura del proyecto. Bueno, y qué mejor que la propia gente que vive en el entorno, ¿no?, para decir cómo se podría hacer mejor eso. Exactamente. Ellos van a ser los que disfruten de la plaza, los que la sufran. Entonces, bueno, pues son los primeros, yo creo, los principales implicados en opinar. Porque, a ver, entendemos que ellos no van a decidir, o sí, claro, no sé. Pero bueno, por lo menos que opinen y que tienen ese derecho, además, a tener su plazo para ver el proyecto y sobre todo eso, pues a quejarse de lo que no les parezca bien o a crear nuevas ideas para los arquitectos. Pues a este proyecto estaremos atentos, como también a todos los que se lleven a cabo desde el barrio de Ultramar. Presidenta de la SON de Vecinos de esta zona de Ferrol, Natalia Aras, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros ya saben que estamos, además, en internet, en tvferrol.es, en directo y en diferido, en ese espacio de televisión a la carta. Nos vamos ya, volvemos el próximo día para seguir hablando de Ferrol y su comarca. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.